En este vídeo vamos a hablar sobre las ideas de cambio en geología y las ideas catastrofistas. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Más que los biólogos, fueron los geólogos quienes prepararon el camino para la teoría moderna de la evolución. El escocés James Houghton, por ejemplo, propuso que la Tierra había sido moldeada por procesos lentos y graduales. El viento, el clima y el fluir del agua, los mismos procesos que pueden verse en acción en el mundo actual. La teoría de Houghton, conocida como uniformismo y dada a conocer en 1788, es un antecedente importante de la idea de evolución biológica por tres razones. Implicaba que la Tierra tiene una larga historia, lo cual era una idea nueva para los europeos del siglo XVIII. Los teólogos cristianos, al contar las generaciones sucesivas desde Adán, tal como las registra la Biblia, habían calculado que la edad máxima de la Tierra era de unos 6.000 años. Según sabemos, desde los discípulos del filósofo Anaximandro, cuya escuela sostenía que la Tierra era infinitamente vieja, nadie había pensado en términos de un tiempo mayor. Es evidente que 6.000 años es muy poco tiempo para la ocurrencia de los grandes cambios evolutivos necesarios para explicar el origen de toda la biodiversidad, más allá de cuál fuera la teoría propuesta. Además, el uniformismo afirmaba que el cambio es, en sí, el curso normal de los acontecimientos, en oposición a la idea de un sistema estático, interrumpido por un hecho ocasional e inusual, como un terremoto. Por último, si bien no fue planteado de manera explícita, las ideas del uniformismo sugerían que podrían haber alternativas a la interpretación literal de la Biblia. Al mismo tiempo, durante la última parte del siglo XVIII, renació el interés por la interpretación de las evidencias de las formas de vida que habitaron la Tierra en el pasado, es decir, por los fósiles. El anatomista y naturalista danés Nicolás Steno trató de comprender la naturaleza y los procesos de formación de los fósiles. Por medio de disecciones de organismos actuales, realizó comparaciones y arribó a la conclusión de que los fósiles eran restos de animales y plantas que habían sido arrastrados y enterrados durante el diluvio universal. Esto justificaba que se hallaran fósiles de organismos marinos en regiones montañosas. Por su parte, el científico inglés Robert Hooke arribó a una conclusión similar. En esta etapa, la ciencia de la Tierra comenzaba a transformarse en un estudio del cambio de la vida a través del tiempo, más que en una mera catalogación de los tipos de rocas. Así, la comprensión de la historia de la Tierra quedó ligada de manera íntima a la posibilidad de reconstruir la historia de los organismos vivos. Aun cuando la revolución en la geología iba preparando el camino, los tiempos no estaban maduros para una revolución paralela en la biología. En la actualidad consideramos que la paleontología está muy íntimamente conectada con la teoría de la evolución, aunque no fue así en los inicios de esta disciplina. En el siglo XIX, George Cuvierre, naturalista conocido como padre de la paleontología, era un influyente y firme adversario de las ideas evolucionistas. Si bien reconocía el hecho de que muchas especies habían dejado de existir, explicaba que las extinciones se habían producido por una serie de catástrofes. Según su interpretación, después de cada catástrofe, nuevas especies establecidas por sucesivas creaciones divinas llenaban los lugares que habían quedado vacantes. Otro de los principales opositores a las teorías de la evolución, Luis Acacis, el principal biólogo de los Estados Unidos en el siglo XIX, era aún más terminante. Según él, el registro fósil revelaba de 50 a 80 extinciones totales, seguidas de un número igual de creaciones nuevas e independientes. Sin embargo, la teoría catastrofista también tuvo sus detractores. Uno de ellos fue el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, quien confrontó sus ideas con Cuvierre y señaló la existencia de una continuidad en el registro fósil. Más tarde, el geólogo inglés Charles Liel, retomando las ideas de Houghton, propuso una visión de cambio gradual y continuo para la historia de la Tierra, en claro contraste con el catastrofismo. En el próximo video vamos a profundizar en las ideas de Lamarck. Si este video te gustó, por favor dale like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes, influencia tu destino.